El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 11. El enfoque jurisdiccional de género y el riesgo del activismo judicial. Fallar con enfoque de género. Ese era el mandato que entregaba el fallido proyecto de la Convención Constitucional a los tribunales de justicia. A raíz de esta idea, los autores de este capítulo quisieron revisar los efectos que podría haber tenido esta orden de haber terminado en el texto constitucional. En el capítulo, los encargados de la investigación apuntan a que el enfoque de género no es algo novedoso en la jurisprudencia chilena. Sin embargo, el hecho de consagrarlo a nivel constitucional envolvía, en su opinión, un riesgo innecesario de activismo judicial. Como explica la investigación, el principio democrático sugiere que es mejor tener jueces formalistas antes que escépticos frente a las leyes. Ello, porque un juez activista es un juez que mira las leyes con escepticismo. Y mientras menos precisas sean las leyes, más fácil será mirarlas así. La teoría del realismo jurídico que suele estar detrás del enfoque jurisdiccional de género está, en opinión de los autores, en ese indeseable polo escéptico frente a las reglas. Su hipótesis es que si bien el enfoque de género no es algo del todo nuevo en nuestra jurisprudencia, el hecho de consagrarlo a nivel constitucional envolvía un necesario riesgo de activismo judicial. Es decir, el riesgo de que los tribunales pretendan establecer ellos mismos el derecho, tomando distancia de lo que ordena la ley. Si este riesgo se materializara, se erosionarían valores democráticos tan fundamentales como la separación de poderes y la voluntad democrática. Si bien la propuesta elaborada por la Convención Constitucional fue rechazada en el plebiscito de salida, los autores estiman que una de las materias que quedará rondando en el debate público y en el actual proceso constituyente será, precisamente, la del género y sus diversas manifestaciones institucionales. En este sentido, la propuesta de nueva constitución rechazada es una experiencia valiosa para el futuro. En este sentido, creen que una ley que fije claramente cuáles serían los parámetros para aplicar este enfoque de género y en qué juicios este sería procedente, reduciría la posibilidad de tener jueces desapegados de la ley y, con ello, el riesgo de ilegitimidad democrática que esa posibilidad conlleva. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.